bienvenidos amigos del canal la otra tarde en salvame en un pleno directo desde pontevedra un reportero es interrumpido por un chico que pasaba por allí para decir tres verdades que muchos pensamos y que y que bueno él tuvo la ocasión y lo hizo este reportero le dice cuando ve que va a interrumpir que quiere decir una cosita y dice no no es que estamos en directo no puedes hablar de todas las cosas me pasan a mí no es decir una cosita que te la voy a decir nada que es una tele basura que siempre estamos molestando en fin le dijo de las tres o cuatro verdades que todos sabemos no y es que este reportero estaba allí para hablar de si le había puesto buenos o no kiko ribera y que iba a hablar como mejor con alguien del hotel que si una rubia no sé que bueno en fin la patocha de siempre de salsa rosa que hay en sálvame y la verdad que este chico ha recibido todo el apoyo como un héroe en twitter en las redes sociales y no es para menos porque es que yo creo que somos muchos los que ya estamos hartos de que sálvame tenga mucha audiencia de que sálvame se lleve horas y horas con con los mayores audiencias por la tarde como si eso fuera un programa de nivel y realmente que un programa que no es cultural y que lo único que enseña es eso simplemente noticias de cuernos noticias de meterse en la vida de los famosos no sé no creo que haga bien a nadie y este chico hizo bastante bien en la red social hay muchísimos memes apoyándolo que es un héroe sin capa digno de donde la gente dice pues nada un pontevedrés cabreado contesta a otro twitter o y como eso infinidad de twitter que se están haciendo están siendo retuiteado por muchas personas y es que ya os digo lo dejo bien bien plantado tuvieron que interrumpir la conexión y paspadilla no sabía ni qué decir lo único que decía era bueno pero qué pasa este chaval pues nada paspadilla le pasa lo que a muchos estamos hartos delante de la basura así que nada amigo dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo